Aquí tenemos la Minolta Maxim 550 SI DATES Es una cámara también de la serie SI Es una serie un poquito grande de la de Minolta Entonces a esta cámara también le vamos a dar un paneo para que la puedan ver como es exteriormente Similar a las cámaras SI de Minolta Son configuraciones similares, lo único que varían son algunas opciones que hacen que el modelo vaya subiendo de numeración En este caso esta es la 550 SI DATES La que le hace cambiar el número O en este caso 550 De 530 a 550 De repente por lo que es DATES Pero siempre aumenta una configuración más Una ventaja más sobre la máquina que le precede Aquí podemos ver la parte de abajo de la cámara La parte para el tripode y para la batería Ahí vemos el lente con el que la tengo montada Es un Quantaray también Y ahí vemos las especificaciones del lente En esta era la máquina Vemos las configuraciones clásicas de las máquinas autofoco de Minolta El botón de manual foco y autofoco El botón para sacar el lente Para controlar el diafragma para el flash Acá también tenemos en esta máquina Tenemos el botón para abrir la puerta por donde se va el rollo Y aquí para configurar la toma o la foto de normal a panorámica Acá podemos ver que podemos configurar el tiempo En la fecha Y esta cámara la tengo Bueno, cargada con un rollo Fuji Acá podemos ver la configuración superior Y bueno, acá podemos ver las herramientas que tenemos en esta máquina El botón para prender y apagar Los modos para cambiar Y bueno, también acá tenemos las opciones Como pueden ver ahí De una simple toma Temporizador Para varias tomas Y la toma para multiexposición Esta cámara también viene hecha en flash Con una configuración clásica para las máquinas del modelo SI de Minolta En este caso tenemos la 550 SI DATE Y bueno, siempre ver un video es súper diferente a verle una foto, ¿verdad? Y bueno, esta es la Minolta MAPSUM 550 SI DATE ¡Gracias! ¡Gracias!